Hola, yo soy Sam de Sam's Daily Post. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una receta que es pan de muerto para este mes que es muy de temporada. Y por aquí tengo los ingredientes y les voy a estar juntando paso a paso. Aquí tengo harina de trío integral, levadura, una pizca de sal de mar, huevo, ralladura de naranja, stevia para utilizar, agua tibia y mantequilla de guí para sustituir la mantequilla normal. Bueno, vamos a comenzar con hidratar la levadura. La levadura la puedes conseguir en el súper y vamos a comenzar con 4 cucharaditas soperas de 5 mililitros de levadura. Bueno, para hidratarla vamos a necesitar media taza de agua tibia. Y aquí mismo vamos a añadir una taza y media de harina integral. Y la vamos a mezclar. Si sientes que le falta un poco más de agua, puedes añadir un cuarto más. Añadimos un cuarto de agua más. Y seguimos mezclando. Bueno, tampoco tengan miedo de utilizar sus manos. Las lavan previamente. Y vamos a amasar hasta que quede una consistencia bien, bien, bien íntegra. Y esta masa la vamos a dejar reposar. Estamos buscando una consistencia como plastilina, pero que no se quede así pegado. Entonces, si necesitas echarte un poquito más de harina en las manos para evitar que se pegue, te puedes echar un poquito más. Y con esto vas a ayudar a amasar mejor y a que no se pegue. La vamos a dejar reposar durante 15 minutos para que doble su tamaño. Bueno, la masa que ya hicimos la vamos a dejar reposando 15 minutos y ahora vamos a continuar con los siguientes pasos. Bueno, para continuar vamos a necesitar las tres tazas y media de harina integral y las vamos a cernir. Yo tengo este, pero también te puedes ayudar con un colador y vas a cernir la harina. Bueno, ya que tenemos lista nuestra harina, vamos a añadir los cinco huevos, la mantequilla que van a ser 180 gramos, un poquito de stevia y la pizca de sal. Voy a empezar con la pizca de sal. Puedes utilizar la sal que tengas. Yo estoy utilizando esta porque es la que tengo en mi casa, pero puedes utilizar la sal de mar o la que tengas en tu casa. Con la stevia nada más, para darle un toque dulce, nada más le voy a echar una medida. Esta ya trae su cucharita medidora. Y ahí sí, al gusto, al final, tú puedes ir viendo si lo quieres un poquito más dulce o si lo quieres más saldado. En este caso, para hacer la receta más saludable, voy a utilizar mantequilla clarificada de guía. Esta mantequilla la voy a pesar, van a ser 180 gramos, lo cual sería equivalente a dos barras de mantequilla normal. Bueno, aquí tenemos 280 gramos de mantequilla. Y lo vamos a añadir. Y bueno, el pan de muerto lleva un toque de ralladura de naranja. Vamos a añadirle un poquito. Y bueno, gracias a la levadura, así quedó el resultado final. Y esta pequeña bolita la vamos a añadir con la otra. Las vamos a amasar y la vamos a dejar reposando durante una hora. No tengan miedo de no usar sus manos. Embárrense, utilicenlas y amasen ahora sí que como ustedes prefieran. Esto les va a ayudar muchísimo a darle mucha forma. Para hacer el proceso un poquito más fácil, voy a pasar la masa a la mesa y se pone un poquito de harina para evitar que se pegue. Y así vamos a poder amasar un poquito mejor. Bueno, ya que tengas muy bien mezcladas las dos masas, las dos bolitas que hiciste, las vas a dejar reposando durante una hora para que ahora sí con la levadura se puedan esponjar un poquito más y puedas empezar a darle forma a los panes. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer va a ser darle forma a nuestro pan de muerto. Vamos a hacer unas bolitas y así las vamos a dejar reposando en el microondas apagado durante la hora que íbamos a dejar reposando la masa para que éstas agarren el doble de su tamaño y podamos empezar a decorar y a hornear. Bueno, aquí el horno está apagado, nada más es para dejarlo reposar y que la mezcla esponja un poquito más. Y bueno, ya que tengas listas las formas, lo vamos a meter a hornear durante 25 minutos a 180 grados. Bueno, y para acompañar nuestro pan de muerto vamos a hacer un chocolate caliente saludable. Vamos a utilizar leche. Yo estoy utilizando leche Lala con proteína, pero ustedes pueden utilizar de almendra, de coco, la verdad cualquiera queda muy bien. Voy a utilizar una cucharada de cacao sin azúcar. Un poquito de extracto de vainilla. El extracto de vainilla le da muy buen sabor. Y por último, endulzamos al gusto. Y bueno, este lo vamos a licuar y lo vamos a acompañar con el pan de muerto. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la receta. Ahora tienen su opción de pan de muerto saludable, el cual van a poder disfrutar en esta temporada. Junto con un delicioso chocolate caliente. Muchas gracias y los espero en mi próximo video. Suscríbanse, déjenme sus comentarios para una nueva receta. Y los espero muy pronto.